...con todo el material de webcomic, empezando. Y yo me llamo Rubén Castañeda Sosa, soy estudiante de los histerios, aunque en mis ratos libres me encanta hacer comics y por eso llevo ahora mismo unos 4 años dedicándome a hacer webcomic por la red. Bueno, en esta charla lo que vamos a tocar va a ser metodología de trabajo, de lo que es como hacer un webcomic de recero. Y diferentes ejemplos de webcomic que se han estado publicando por toda España, tanto en internet como en papel. Para empezar, Fran va a contarnos un poco cómo trabaja él, algunos ejemplos de su trabajo, algunos de los cuales yo he trabajado con él, como es el caso del fanzine Susumba, dedicado ahora a la aventura, que hemos tenido el honor de que ha sido nominado en los premios Free Comics del Salón del Comité de Barcelona al premio del mejor fanzine, a ver si suena la campana y ya vamos a ver. Y así hacemos la secuela. Pero no hemos trabajado juntos, hemos trabajado en ese fanzine con otro montón de autores que también publican sus cómics por internet, pero hoy hablaremos de eso cuando llegue el momento. Primero, Fran. Gracias, Fran. En un primer momento, yo no sabía que era un webcomic hasta el segundo año de ilustración, que fue ya, ahora, dos años. O sea, conociendo a Rubén en una charla justamente en este tipo de evento. Pues, todo comenzó con mi proyecto final de carrera, que fue una adaptación de una novela canaria a Alcomic. Y bueno, la metodología usada fue Figo, tienes que empezar desde referencia. O sea, tienes que documentarte con fotos y poder copiar las referencias al tío de la letra. Ya más tarde, ya puedes empezar con el método creativo. Ya puedes empezar a crear los personajes y ya un poco definir cómo sería la historia. Aquí podéis ver un ejemplo de personajes, catalejo, se llama Perillo. que es verdad, era una novela de Víctor Doreste, Alcán. Aquí vemos otro personaje, unas expresiones. Da diferentes evoluciones de personajes y como siempre se tiene que jugar con los personajes. O sea, cuando un personaje no te llega a convencer del todo, siempre tienes que darle una vuelta de tuerca. Para, al final, encontrar un estilo con el que te sientas cómodo y puedas trabajar rápido. Aquí puedes ver la evolución de uno o dos personajes desde un primer momento. Y aquí ya empezaríamos con lo que es el plot de las páginas. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de la primera página del cómic. que, fijo, uso una de esas libretas a cuadros, empiezo a observar rápido para poder mirar la distribución de la viñeta, dónde va cada personaje, cada bocadillo. Aquí puedes ver ya la línea más o menos acabada de lo que es la página, a lápiz. Y ya después de eso, la escaneo, le quito los azules y empiezo a entintar con un bolíper aquí y darle las pruebas de color. Esto es más o menos una metodología de trabajo que hice para el cómic Qualcomm. Cuando estuve en este proyecto, tuve el honor, por así decirlo, el privilegio de hacer las prácticas con un estudio Nexos, que era el estudio donde trabajaba Alberto Hernández, que, si recuerdan, estaba dando una charla allá mismo. Y con él la vendí muchísimo. En esas dos semanas que estuve, que pude estar con él, o sea, me enseñó una ortografía rápida, me enseñó varias referencias que podía usar para trabajar rápido, porque esto es un cómic de 29 páginas. Y tuve que hacerlo en un mes. O sea, solo pude hacer una prueba de color y cuatro pruebas de tinta. El resto del cómic era todo a la pina. O sea, después ya fue montar los textos y demás. Fue un... Fue un masacre. Y ya después, ya me... Me apunté en Susculturas. Una web dedicada a los webcomics, que es un sitio donde tú puedes subir tu webcomics, a todo completamente gratis, y la he de a conocer por ahí sin problema ninguno. Y entonces yo comencé con Perra 10, que resulta que era un gato llamado Celeste, y un perro llamado Canelo. Y no se me ocurrieron tantas historias como para continuarlo. Continuarlo, tuve un balón con otro personaje, y... Y vi a la evolución de los personajes. Le di un carácter más humano, más... Como lo que se conoce hoy día como Curly. Ya conocerían... Trabajo, por ejemplo, de Juan Manuel Bernido, con Blaxa. Que es el máximo exponencial de... De este género. Para mí, por lo menos. Aquí vemos como... He podido... Eh... Jugar con los personajes, Tener esas expresiones... Aquí ya, más o menos, La idea clara que tenía de estos personajes. Y ya, de ahí pasé a lo que es... Eh... Eh... Actitud. Y... Turnaround. Y así. Aquí vemos como la... Carta de personajes, con pruebas de color. Y el turnaround de... Otro personaje, Celeste. Pero... Eh... No fue del todo bien que, digamos, la pasta de ideas y después... Eh... Estuve un año estudiando animación. Me quitaron un poco de tiempo de... Lo que... Era hacer este webcomic. Así que... Tuve que terminar cancelándolo. O sea... Pero... Aquí... Vemos un ejemplo... De... Cómo era... El método de trabajo que seguía. Primero el guión. O sea... Un pequeño plot debajo del guión para... Para ver cómo era. Después... El concepto. Y... Lo que dices a... Y... El resultado final. Y bueno... Ya este periodo está cancelado. Estoy hablando con otro. O sea... No... No hay mucho... De hablar sobre esto. A lo mejor... Lo seguiré... Lo seguiré... En otro momento... Cuando no se les da más ideas. Así. Y después pasé... A... Una colaboración con... Medanin Garzon Souser. La autora de... Ángeles... Ángeles... Aquí puede ver su novela. Que... Hacía... Tiras cómicas sobre su novela. Y... Tuve el placer... Y... De... Conocer su método de trabajo. Y... Poder ayudarla. Y trabajar con ella. Junto... A este webcomic. Que estaba subiendo... También su escultura. Aquí puede ver un hype. De... De uno o dos personajes. Jugando. Jugando. Entre copillas con... Edward. De... Crepúsculo. Y aquí podéis ver... Una... El estilo de dibujo que... Que tiene ella. Eh... Yo en esta tira... Me encargué... Esencialmente del color. De ahí pasamos a... A trabajar con mi buen amigo Rubén. Que gracias a él... Conocí a un montón de gente... Increíble en su cultura. O sea... Hice un montón de amigos. Y gracias a... A esos amigos... Eh... Pudimos... Eh... A realizar... Este proyecto llamado Susunda. Que es un... Un... Webcom... Un pancín sobre la aventura. Y bueno... Aquí... Eh... En primer lugar... Trabajar con un guionista... Siempre... Supone un reto. Porque... A lo mejor no tienes la... No tienes las mismas ideas que él... O... O puede tener una... Un pensamiento muy distinto al tuyo... Pero... Casi siempre... Casi siempre... Suele funcionar... O sea... Suele funcionar... Estar con un guionista. La historia que me... Que me pasó Rubén... Pues... La verdad tenía su gancho... Me gustó... Y... Le dije... Si... Porque no... Vamos a hacerlo... O sea... Pa'lante... Cedillo... Y... Empecé a... A realizar los plots... Y... Los bocetos... De personajes... Y demás... Y después... El planteamiento de páginas... La... El lápiz... Después... El tintado digital... Aquí me dijo que... Si veis la viñeta de abajo... Es un homenaje... O por no decir copia... De... Reanimator... La película... De zombie... Eh... Y aquí ya... A la escala de grises... Ya aquí la... La página estaría totalmente terminada... A falta de poner bocadillos y... Y cuadros de texto... Y también... Mmm... Nunca dejes de... De dibujar... O sea... Uno de los consejos que siempre le digo es que... Siempre dibujas todos los días... O sea... Eh... Cuando... Si le ves que no tienen ganas... O... No importa... Coge... Lo primero que tengas a mano... Una sorilleta... Por ejemplo... Y... Te pones de nuevo cualquier cosa... O sea... Lo que veas... Lo que... Lo que tengas a mano... Lo que sea... Aquí podéis ver como... Unos... Unos sketches variados... De diferentes ideas que he tenido... Que he ido recortando en una libreta... Porque siempre lejo espacios... Increíbles en blanco... En la libreta... No sé... ¿Por qué tengo esa libre? Pero no sé... Y siempre le doy vueltas... Por ejemplo... Una misma idea... O sea... Un día por ejemplo... Vi... Un cartel que decía... Mouse or Mars... Y yo digo... Me dio una idea... Vamos a trabajar... Sobre... Sobre eso... Empecé a dibujar ratones... A dibujar... Ratones astronautas... Y aquí al final... Fue lo que quedó... Lo que veas abajo... Y siempre lo que... Yo les digo... Este... Trabajo... Da de comer... Suele dar de comer... Si te lo... Si te lo puedes montar bien... Puedes... Puedes llegar a... A vivir de esto... Sin problema ninguno... Aunque muchas veces... No es del todo cierto... Porque siempre... Tienes que estar... A poder... Comer... Yo no tengo... Tengo la suerte de que... Puedo al menos... Vivo con mis padres... De momento... Y... Bueno... Él dice... Este trabajo es fácil... La ganancia es buena... Y las chicas vienen solas... Las chicas vienen solas... Sí, sí... Yo no estoy esperando... Siempre... No hay que perder esperanza... Hay siete mujeres... Puedo al menos la diez... Se dice... Ya... Pues... Yo de momento... Estoy... Lo que se dice... Acertando encargos de... Agencias... Haciendo... Blogos... Y demás... O sea... No me dedico exclusivamente... A... No me dedico a mí... Pero... Si es que la verdad es que es un sueño que tengo... Una última reflexión que puedo hacerles... Es que nunca... Pero nunca... Dejen de perseguir... Su sueño... O sea... Los sueños... De todos y cada uno de nosotros... Son... Muy importantes... O sea... Y nunca hay que dejarlos de lado... Es un... Es un consejo que... Que me han dado... Y que... Yo promuevo... Y... Quiero que sigan de corazón... Ahora vamos a... A dar paso a mi compañero Rubén... Que va a hablar de varios ejemplos... Y después vamos a... Con la ronda de ti... Ok... Eso sí... Si alguien tiene alguna pregunta... Y se le ocurre... Durante la charla... Usted puede simplemente levantar la mano... Y paramos un momentito la charla... Para responder cualquier duda... A... Gracias... Gracias...